Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un vídeo nuevo de Dragon Ball FighterZ A partir de ahora vamos a subir todo el contenido de FighterZ al canal, todas las imágenes Y es que se han presentado nuevas scans de Dragon Ball FighterZ que vais a ir viendo en el vídeo Y quería dar mi opinión, yo creo que todo lo que estoy viendo me está gustando mucho Este juego lo vamos a subir al canal, por supuesto, lo vamos a tener todos juntos en el canal Y voy a abrir una sección en la cual siempre que salgan capturas de pantalla vais a tener este trocito de vídeo Para que veáis todas las novedades, toda la información del juego que se está sacando que me parece realmente increíble Un juegazo, una obra de arte, repito, vamos a poder jugar con muchos jugadores, vamos a poder jugar con Juan, con Piccolo, con Vegeta, con Goku Va a ser realmente increíble, se ha confirmado que el juego va a estar hasta la saga de Buu Lo cual realmente también es brutal Y bueno, os voy a dejar estas capturas que vais a ir viendo durante el vídeo Si queréis mucha información del Dragon Ball Z Kakarot podéis darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal si no estáis, activad la campanita y deciros que mañana vamos a tener en el canal un directo Vamos a tener un directo de Dragon Ball Infinite World, no sé si lo haré por la tarde o por la mañana Pero estaremos jugando un ratito ya que quiero completar el juego con todos vosotros Este mes de verano vamos a estar jugando al Raging Blast, al Infinite World, a un montón de videojuegos de Dragon Ball Que no me ha dado tiempo a jugar todo el tiempo que a mí me gustaría Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo Darle un buen like, mirad las capturas porque creo que merecen mucho la pena El vídeo va a ser cortito, ya lo sé, lo siento Y nada chicos, nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal Con más Dragon Ball Project Z o Dragon Ball Z Kakarot Hasta la próxima, chao chao ¡Suscríbete al canal!